Bueno chicos, pues este es un tutorial breve de lo que es la herramienta de creación de forma, o el Shape Builder. Recuerden que esta herramienta es un poco parecida al busca trazos, nos ayuda a crear formas más complejas a partir de formas sencillas. Nos vamos a empezar a trabajar en un documento nuevo. Y el primer requisito para trabajar nuestra herramienta de creación de forma es tener por lo menos dos trazos, dos figuras. Yo en este caso voy a hacer tres, voy a hacer este rectángulo y voy a hacer un par de elipses. Cada una le voy a poner un color diferente. Entonces este es nuestro primer requisito, por lo menos que haya dos figuras en nuestro área de trabajo para poder interactuar entre ellas. El siguiente requisito va a ser que esas figuras estén seleccionadas juntas. En este caso voy a seleccionar todas, pero podrían ser solamente dos que queramos que interactúen. Pero por lo menos dos. Entonces ya están seleccionadas. Y el tercer requisito va a ser activar nuestra herramienta. La herramienta la vamos a encontrar de este lado izquierdo de la barra de herramientas en esta sección de aquí. Entonces va a ser este pequeño icono, ahí dice Shape Builder Tool o herramienta creador de formas. Y nuestro atajo de teclado va a ser Shift-M. Entonces la voy a activar. Y lo primero que voy a notar es que desaparece la caja de selección para darme libertad de interactuar. Lo segundo que puedo notar, ahorita que pasé el mouse por encima de las figuras, es que empieza a crear sombreados. Pero los sombreados los crea no solo en las tres figuras que hicimos, sino en las intersecciones que estos elementos crean. Entonces por ejemplo, esta es una intersección que se crea por este elipse y este rectángulo. Y esta es una intersección que se crea por el rectángulo y esta elipse roja. Ok, entonces la herramienta tiene tres funciones. La primera va a ser segmentar. Entonces segmentar me refiero a que cualquiera de estas secciones la va a poder separar y convertir en una sección independiente. Entonces voy a segmentar dos figuras y la manera para hacerlo va a ser simplemente con un clic sobre cualquiera de las zonas. Entonces voy a segmentar esta. Y voy a segmentar esta. Entonces ahí podemos ya notar cualquier cosa. Nosotros cuando segmentamos o cuando unimos algo, va a tomar el color que nosotros tengamos seleccionado acá. Entonces eso va a ser muy importante. Si no quieren que tome este color, y por ejemplo voy a deshacer todo lo que acabo de hacer, lo que puedo hacer es seleccionar desde aquí un color. Nada, ahorita se va a pintar porque tengo seleccionada la herramienta, sino solamente seleccione el color. Y en el momento en que yo doy clic para segmentar, entonces ya toma este color. Y aquí podría cambiar otra vez de color para segmentar la otra zona que yo quiero. Entonces toma, cada que yo vaya a segmentar algo, puedo escoger un color. Esa es de aquí, desde el panel de muestras, donde ustedes quieran seleccionar su color. Pero esto háganlo cuando esté la herramienta seleccionada. Si yo tengo seleccionados mis formas con la flecha normal y yo cambio el color, entonces todo va a tomar ese color y eso no es lo que quiero. Entonces bueno, ¿qué pasa ahorita que segmenté? Pasan dos cosas. Uno, cuando la zona que segmento es una zona de intersección, como es esta, me la va a separar. Cuando lo que yo segmento es una zona que no está intersectando nada, que sería esta otra que hice, fíjense que si yo muevo ahorita esto, está la forma original que tenía ahí, que queda del rectángulo con su color original. Entonces cuando la zona que separo, que sería esta, no está intersectando realmente nada, no hay dos figuras, entonces nos va a conservar todo el resto de la figura. Y cuando la zona que estoy segmentando es una zona intersectada, ahí sí nos crea entonces un hueco. Entonces tomen un poquito en cuenta eso. Voy a regresar esto a como estaba en su lugar. Voy a volver a seleccionar y voy a volver a activar la herramienta. La segunda opción que tenemos con la herramienta de creación de formas va a ser unir. Ahorita, por ejemplo, lo que hice fue segmentar estas dos zonas. Si yo quiero que este rectángulo vuelva a ser, perdón, esta elipse vuelva a ser un solo elemento, tengo que unirlo. Para unir, fíjense que ya de entrada por default el mouse en el puntero tiene un signo de más. Entonces ese más sí me indica que puedo segmentar, pero también que puedo unir zonas. Entonces para unir simplemente tengo que hacer un clic sostenido y empezar a arrastrar. Entonces fíjense que se va creando una línea y cuando yo toco el otro, la otra sección, se seleccionan o se sombrean las dos. Y a la hora de que yo suelte el botón de mi mouse, entonces ya tengo unida esa zona de nuevo. Voy a volver a seleccionar, voy a volver a activar la herramienta y la tercera y última función que tiene la herramienta va a ser la de eliminar. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera esta zona eliminarla y dejar aquí un hueco, ahorita mi puntero tiene el signo de más en el cursor. Para yo cambiarlo a un signo de menos y poder eliminar zonas o secciones, necesito dejar presionada la tecla Alt en el teclado. Eso sería en Windows o la tecla Option en la Mac. Entonces, fíjense, voy a dejarla presionada, la tecla Alt y ahí en el cursor va a cambiar el signo de más por un signo de menos. Entonces ahí es cuando yo puedo eliminar. Podría hacer un clic y eliminar. Así. O, voy a dar Control-Z para deshacer la última operación. O si yo quisiera eliminar más de una zona, puedo activar o presionar la tecla Alt, doy un clic sostenido y así como unimos, puedo arrastrar, toco otra de las zonas, otra de las secciones y suelto. Y ahí ya puedo eliminar. Aquí es importante que cuando yo haga eliminar y utilice la tecla Alt, ¿sí? Ahí tengo presionada la tecla Alt, doy clic sostenido, arrastro y primero suelto el clic del mouse y después suelto la tecla Alt. Si yo suelto la tecla Alt primero, entonces lo que voy a hacer es cambiar otra vez al modo de unir o de combinar y entonces voy a unir en vez de eliminar. Entonces, es importante ahí recordar eso. Esas son las tres funciones básicas que tiene o las tres funciones en general más bien que tiene. Entonces, fíjense que podríamos llegar a hacer cosas muy parecidas al busca trazos, ¿sí? Pero también de una manera un poquito más visual. Entonces, también a veces vamos a utilizar el busca trazos, a veces vamos a utilizar esta herramienta dependiendo del ejercicio que estemos haciendo o el proyecto que tengamos en la mano. Va a haber unas veces que es más fácil con el busca trazos y otras que es más fácil con este. Entonces, vamos a hacer el ejemplo que hicimos en clase que fue el nudo Celta. Lo voy a traer aquí el nudo Celta a el área de trabajo. Esta es una imagen. Y, bueno, lo primero que voy a hacer es venir aquí a las capas y bloquear la imagen para no poder moverla. Luego, voy a trabajar solo con el color de contorno para poder estar viendo que no tenga el relleno que me esté tapando nada. Y vamos a empezar a crearla. Entonces, aquí lo primero que haría sería agarrar una elipse. Hago primero ese borde exterior. Ahí lo puedo ver. Se le alcanza a ver ahí en verde. Y luego podría hacer este borde interior. Quedo un poquito movido. Ahí está. Entonces, fíjense, ahora agarro estos dos círculos que acabo de hacer. Ya les voy a poner su relleno. Ahorita están seleccionados los dos juntos. Entonces, puedo agarrar mi herramienta de creación de formas y me crea estas dos secciones. Entonces, esta de en medio podría, con la tecla Alt, eliminarle. Ahí ya tengo ese primer como el círculo exterior. Ahora, si voy analizando la figura puedo ver aquí que hay un círculo también solo que está obviamente cortado en varias secciones. pero esto podría ser un círculo muy parecido al que hicimos ahorita. Entonces, lo que voy a hacer es lo mismo. Otros dos círculos voy a usar aquí. Voy a poner solo el contorno. La figura de esta que bajé alguien, el que la hizo la hizo un poquito chueca por eso, si fijan, no cuadra porque los los círculos que estoy haciendo yo son círculos ahora sí que perfectos porque estoy utilizando la tecla Shift. Entonces, vamos a irnos con los círculos perfectos y nos va a quedar muy similar pero además un poquito más geométrica. Entonces, vamos a hacer ahí el segundo los voy a seleccionar igual, si quiero les pongo el relleno ahorita activo mi herramienta de creación de forma me crea estas dos secciones y la de adentro con la tecla Alt le doy un clic y se elimina. Entonces, aquí ya tengo dos figuras estas figuras en este momento si ustedes ven en las capas son objetos compuestos se puede hacer que un objeto compuesto entre otras cosas puede ser cualquier trazo que tenga un borde exterior y un borde interior o sea, un hueco. Entonces, ahorita esto me funciona perfecto porque solo tengo dos figuras en vez de tener cuatro. Ok, entonces ahorita no estoy quitando el color ni las estoy apagando para que puedan ver que mientras voy creando formas ya se me va revelando cómo puedo empezar o seguir construyendo este ejercicio en específico. Entonces, aquí puedo ver que tengo de entrada una cruz central. Entonces, eso lo podemos hacer fácil con un rectángulo. Aquí puedo agarrar simplemente un pedazo así pequeño nada más para agarrar bien el grosor y después con la herramienta de selección lo que puedo hacer es escalarlo. Ok. Entonces, si veo también aquí son otras dos barras iguales solo que también vienen cortadas de varios lados. Entonces, aquí lo que haría es con tecla alt así, los puedo duplicar. Entonces, hago dos dos copias y tengo estas tres barras y si me fijo en dirección horizontal pues también tengo las mismas tres barras. Entonces, lo que puedo hacer es seleccionar estas tres que acabo de hacer duplicarlas con alt y luego girarlas. Entonces, ya nada más las acomodo por ahí y esos son realmente todos los elementos que yo necesito para empezar a crear ya el nudo. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es mover esto lo voy a hacer un poquito más pequeño lo voy a mover acá voy a quitarle el candado a mi imagen y la voy a mover de este lado simplemente para tener una guía de dónde tengo que cortar y dónde no. Entonces, vuelvo a ponerle el candado a mi imagen y voy a empezar a trabajar ya con todos los elementos que hice hasta ahorita. Entonces, acuérdense seleccionamos todo para poder usar la herramienta de creación de forma la activo desaparece el borde de selección y ya puedo empezar a trabajar. Entonces, de entrada lo primero que veo es que todas estas partes de las barras que quedan por fuera pues no me sirven porque no están en la imagen. Entonces, yo puedo agarrar tecla alt clic sostenido y arrastro así y puedo eliminar esas partes. Lo mismo acá lo mismo acá y lo mismo acá. Entonces, hasta ahí voy bien. Entonces, ahora tengo que empezar a crear todas estas formas. ¿Sí? Todo esto lo que quiero es que me quede de una sola pieza. Entonces, primero vamos a ir eliminando y después vamos a unir todo en una sola pieza. Entonces, vamos. Vamos a ir guiándonos con la imagen y vamos a ir eliminando primero entonces con tecla alt. Aquí puedo ver que esto está de sobra y esto igual. Y por abajo todo esto. Y este también. ¿Vale? Ya tenemos el primer cuadrante. A ver el que sigue. Igual me baso en la imagen. Tengo que quitar esto. Esto. Y todo esto. Aquí, si ven yo estoy haciendo como un borrado múltiple de secciones y mi línea está curveando. Esto es por la versión que yo tengo. Si ustedes tienen la CS6 para abajo la línea a la hora de eliminar o unir esta línea va a ser una línea recta. No van a poder hacer este tipo de curva. Entonces si tienen ese tipo de versión o no esa versión entonces van a tener que a lo mejor ir haciendo varias veces el trazo para eliminar porque solo van a poder eliminar la línea recta. Pero si ya tienen la versión cualquiera de las versiones SC ya van a poderlo hacerlo como yo. Entonces voy a eliminar también esto. Y vamos con la última. Aquí sería todo esto. Y esto. Ahí ya están mis cuatro secciones. Lo que pasa es que todavía tengo todas estas estos cuadritos que son los resultantes de las intersecciones que había con todo lo demás. Entonces aquí lo que tengo que ir haciendo es ahora ya con un clic normal ir arrastrando puedo ir uniendo todas estas piezas que quedaron sueltas. Aquí también. Aquí mucho cuidado porque fíjense lo que pasó es que la herramienta también detecta los huecos como si fueran una zona. Entonces si yo hiciera esto la va a crear. Entonces aquí hay que tener nada más mucho cuidado. A lo mejor ir haciéndolo de poco a poco si nos falla de pronto un poquito el pulso. Y aquí otra vez me volví a pasar. Ahí está. Ahora estas secciones y esto. Aquí vamos a completar la cruz y cerrar el círculo y ya solo nos faltaría esta zona. Listo. Entonces ahí nos queda ya la figura completa. Ya puede cambiar de color. Perdón. Todo completo. Ahí ya vimos que nos faltó algo. Vamos a regresar a la herramienta. Voy a dar control Z y listo. Vamos a hacer esa pieza que nos faltó. Ahora sí ya queda. Ahora sí ya si le puedo si le cambio el color ya va a cambiar todo parejo y también puedo ya activarle un degradado este mejor un degradado de los que vienen por acá. Vamos a ver tal vez los metales. Sí, le podemos ya aplicar un degradado a toda la figura porque ya es una sola pieza. ¿Vale? Aquí ya también le pueden poner si quieren un contorno. No habíamos trabajado con contornos para que fuera más fácil pero aquí ya que terminamos se lo podríamos poner. Entonces esa es la base de la herramienta creación de forma. Nos deja hacer de una manera un poquito más gráfica las figuras ya más complejas. Esto puede funcionar para logotipos, para personajes, para mil cosas. Simplemente hay que echarle ahí un poquito de creatividad y lo mismo que vimos con el buscatrasos de construir las figuras para poder construirlas a partir de formas sencillas. Espero que les sirva practiquen y nos vemos en clase.